Olí a cierro y a problemas En lo que llamas de ahogar Y a vasos por ceniceros Y los oídos de los perros Cuando nos oían ladrar Ahuyentando el silencio Que hoy sobra por acá No importa que me creas Si que puedas escuchar Todo lo que callo y pienso Te quiero llevar Muy lejos de acá Groenlandia no está mal Tomamos malas decisiones Y siempre un poco de más Todo lo malo será eterno Y como un cristal Abritándose en el centro Este cielo es de metal Donde todo pasa lento Te quiero llevar Muy lejos de acá Groenlandia no está mal 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 Te quiero llevar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu pelo inmóvil por la sal, perfume de bronceador Y la marca de la malla ya contrasta tu color La banda en vivo del local tapándolo todo Y ahora esta canción habla por los dos No nos conoce nadie Nadie en este lugar Solo somos dos extraños No sé a quién queremos engañar Nuestro visto fácil es de odiar No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo lo que podés dar Es todo lo que das No te quieras engañar No busques más No hay Todo lo que no pudiste evitar Las cosas que te pasaron Todo lo que no supiste cambiar Lo mucho que te golpearon Todo lo que podés ser Es todo lo que sos No vayas a enloquecer No pienses más Mi amor Todo lo que no pudiste entender Las cosas que te quitaron Todo lo que no te tocó tener Lo poco que te escucharon No pienses más Mi amor No vale la pena No pienses más Mi amor Es una condena No pienses más No pienses más Mi amor Es una condena Es una condena No pienses más 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 Es una condena No pienses más Al infierno aunque vayas Yo te seguiré Yo te seguiré Al infierno aunque vayas Aunque ardas en llamas Yo te abrazaré Aunque ardas en llamas No me digas lo que yo quiero escuchar No prometas lo que no me vas a dar ¿Cuántas veces lo dijiste? ¿Cuántas lo dirás? Es que no soy tan especial Al infierno que vayas Yo te seguiré Aunque ardas en llamas Aunque ardas en llamas Yo te abrazaré Yo te abrazaré Al infierno que vayas Aunque ardas en llamas Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te sugaré Yo te changeré Yo te procedo ¡Hey! ¿Dónde está? No quieras saber Ellos van a volver Ahora son sombras De aquí para allá Como fantasmas En la oscuridad No tengas miedo Ellos van a volver Y no va a ser igual Va a ser mejor Solo hay que esperar Va a ser igual Y no va a ser igual 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 ¡Suscríbete! Algo cambió con el temporal Algo pasó que nos hizo mal ¿Qué fue lo que se llevó y lo que nos dejó? Algo se fue por la ventana Algo murió en la mañana Se mandó a mudar Se perdió Desapareció Dicen que se mata o se muere Y también El que quiere puede Pero no será esta vez No voy a poder No será esta vez Algo cambió Ya no estás acá Algo salió Demasiado mal ¿Qué fue lo que nos pasó? Por lo que nos pasó Dicen que De todo se aprende Y también Que el que piensa pierde Pero no será esta vez No voy a aprender No será esta vez Hoy voy a Perder Que el que me hizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!